¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, 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 eh! Mi querida Buchi, bellísima, como todos los días. Muy buenos días a todos, como todos los días, deseando que hayan amanecido con una energía muy bonita, arriba y positiva, para arrancar este miércoles de harta chamba, porque hay que echar mierda. Es cierto, mi querida Buchi, y quien viene con harta energía, como todos los días, es mi querido Pinsu. ¡Ale, ay, ay! Muy buenos días, claro que sí, hoy día mi sonrisa es más grande, porque es el Día de la Felicidad y estoy, pero no puedo pararte esa misma. ¡Pisu! Te quiero abrazar por el Día de la Felicidad. ¡Un abrazo en vivo! ¡Qué lindo! Qué rico, qué necesario que es un abrazo. Es cierto. Los abrazos te dan felicidad. Así es. Felicidad. Ocho segundos de abrazos ocho veces te da llena de felicidad y de energía. Un ratito. Chicos, ¿por qué han puesto los tachos de luces acá abajo? ¡Ah! ¡Ah, ya! ¿Qué ha pasado? Ahora entiendo para el que era el abrazo. ¡No, no, no! Me quedé el abrazo, venía con eso. Ya. Te estaba hablando de mi traje de clown. De mi traje de clown. Jamás yo me burlaría de ti. Me encantan mis zapatillas. Papi, hago un juego con... ¡Claro! ¡Claro! Todo está más conectado. Pero sí, papi, después de mis cinco minutos de forma... Te quiero abrazar. Y quien también está con la energía arriba, no sé si con las mismas zapatillas, pero con la energía arriba, así... ¡El doctor Tejada! Muy buenos días, queridos amigos. Sí, las zapatillas de Pisu, mis zapatos son humildemente sencillos y azules. No son fosforescentes como los usa Pisu, pero muy contentos y muy felices. El día de la felicidad. Y también la felicidad se expresa con una sonrisa. Y hoy día es Día Mundial de la Salud Bucal. Y así que hoy hablaremos acerca de esa salud oral y lo importante que es para expresarnos y para sonreír, que es tan importante en la vida. Así que, un día muy feliz para todos ustedes, el Día de las Félix. ¡Pero hola! ¡Un abrazo al don! ¡También les gusta! ¡También les gusta un abrazo, amigos! ¡Todos, todos! Porque los abrazos también dan mucha felicidad. ¡Y por supuesto, doctor Tejada, que no podemos empezar el programa sin la bellísima modelo, bailarina, actriz, comediante, cantante, ingeniera civil, historiadora, arquitecta, cocinera, damas y caballeros, artesana y zapatero, porque ha venido con unos zapatos hermosos. ¡Mica Rosa! ¡Eso, eso, eso! Estoy tan feliz que salto en una pata, porque la otra pata la tengo acá. ¡Qué lindo! ¡Oye, un abrazo a la Nicolás! ¡Bueno, a la Nicolás! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso, eso, eso! ¡Es cuando la calle, parece más buena! ¡Todo es diferente y gracias al amor! ¡La felicidad! ¡Me la he permitido el amor! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oye, se canta! ¡Aha, aha, aha! ¡A mi corazón! ¡Aha, aha, aha! ¡La felicidad! ¡Aha, aha, aha! ¡Me la he permitido el amor! ¡Ojo, ojo, ojo! Hoy se fue a cantar Gracias al amor Gracias al amor Y saludo a Josué Como todos los días Aplausos para Josué Que ahí está con nosotros, señor director Esto ya está Tenemos muchas ganas de comenzar Y que comience cuando su dedito diga ¿Todo todo los días debería ser el día de la chica? ¿Viste cómo nos inyectan los abrazos, la alegría, las risas a todo el equipo? Es cierto Todos los días del año debería ser el día de la felicidad Aquí y en todo el mundo Es correcto, mi querida Señor director, empezamos así Y hablando de la felicidad Mi querida Uchi, tú sabes eso muy bien Pero ¿qué es la felicidad? ¿Quién nos la da? ¿Cómo viene? La tengo que conseguir yo de eso y mucho más Vamos a hablar hoy día aquí en el programa con una psicóloga Yo creo que la felicidad es subjetiva Cada quien sabe que le hace feliz Y la felicidad está dentro de uno mismo No hay que buscarla afuera Ni tampoco hay que buscarla en las cosas materiales Mi querida Uchi, como yo siempre digo Yo vivo una monotonía maravillosa y feliz Porque justamente entendí que se trata de ponerle pequeños gratos momentos a tu día A tus días, a tu semana, a tus meses Y de eso se trata la felicidad No está en una persona, no te la da una pareja No te la da una propiedad, un carro, ni nada Está aquí adentro y tú tienes que generarla poquito a poco Pero eso lo vamos a hablar hoy día con una psicóloga Y tenemos un hashtag, mi querida Uchi Ajá, el hashtag es soy feliz cuando Yo empecé mi felicidad absoluta el día que fui madre por primera vez Y esa felicidad va a ser hasta el día que me muera Porque mis hijas son todo para mí Tú también, por supuesto Me derrito cuando la escucho hablando así Pero mis hijas me dan felicidad todos los días Me retan a ser mejor Me dan mucha risa porque me divierto muchísimo Son mis amigas Aunque algunas personas dicen que no hay que ser amigos de los hijos Sin entrega hay que mantener esta línea de padres a hijos Pero para mí es muy importante crear confianza en nuestros hijos Y ser igual, de par en par Porque también ellos tienen que saber que nosotros como padres Como adultos también nos equivocamos Y cuando nos equivocamos hay que pedir, saber pedir perdón a nuestros hijos Así es, mi querida Uchi Qué bonito lo que ha dicho la Uchi Me emociona Me emociona cuando dice eso Pero además tenemos un súper programa como ya lo hemos mencionado Y por supuesto un súper programa va de la mano de un súper plato Preparado por un súper chef Pizu, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? El día de hoy tenemos un seco de pollo con todos los secretitos Así que no se desconecten Y bueno, voy a decir mi hashtag Sí, por favor Bueno, antes para mí la felicidad era hacer lo que realmente yo quería Cualquier cosa que yo haga, que quería hacer, era mi felicidad Hoy en día la felicidad es hacer las cosas bien Para que mi hija de cuatro años me vea como ejemplo Y eso lo recuerde para toda su vida ¡Bravo! 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 ¡Qué bien! ¡Ay, sus ojitas se le han ahogado! Siempre pensando en mi hijita Pues ahora somos un ejemplo para nuestros hijos Así es Y hoy en día hay que tener cuidado con los actos, con lo que decimos Y que nos recuerde en el día en que no estemos como unas grandes personas Exacto, ese es el objetivo como padres Doctor Tejada, hoy día tenemos un súper tema, pero también queremos un hashtag Así es, es que todos hemos venido muy afectivos, muy sentimentales Y sin duda la felicidad no se expresa en un solo hecho A mí me hace feliz los logros de mi familia, que es importante lo que ellos transmiten Pero sobre todo uno mismo, el hacer el bien, a uno lo hace realmente feliz Pero hoy, día de la felicidad, la sonrisa también se expresa con una buena salud bucal Por eso es que hoy vamos a tratar acerca de la salud bucal en el Día Mundial de la Salud Bucal De la mano de un especialista Así que hablaremos de todos los tópicos para ver cómo mantenemos esa cavidad sana Y que no existan edéntulos, tenemos un récord lamentablemente de edéntulos en el país Que hay que evitar, y eso depende de nuestra higiene Y para eso, llámanos hoy día al 619-0784 y al 619-081 Y por supuesto por las redes sociales, donde te daremos un consejo muy especial para tener una linda sonrisa ¡Qué bueno! Además un súper tema, mi querida Uchi Repleta de mitos que hoy día vamos a develar con el doctor Tejada, mi querida Uchi Ajá, hay que preguntarle a Nicolás a cuál es el hashtag del día de hoy ¡Ah, para mí! Claro que sí, mira, a mí me hace feliz ver a mis nietos que van progresando, consiguen trabajo, están haciendo sus cosas Verlos crecerse es mi felicidad Pero lo que más así me enloquece, es cuando voy a hacer funciones y veo la risa de los niños Eso sí me encanta Niños que no conozco, niños que no sé quiénes son Pero verlos sonreír y verlos reír, para mí es lo máximo, me llena el alma ¡Eso! ¡Qué lindo! Y aquí mi invitado, el invitado de hoy para... Mira este chico de canción sin nombre, ¿cómo se llama? ¡Tommy Párraga! El más conectado, tremendo actor va a venir el día de hoy Y director de teatro también También, actor, comediante, director de teatro Olvídate Zapatero, cocinero a veces Parece tu hijo, mira, fíjate Cobrador de combi, todo eso es él Oye, Cris, ¿tú sabías que más de 4 mil parejas de convivientes ya cuentan con derechos patrimoniales de alimentos, de salud y viudés? Ah, sí, es mi querida Uche Si tú eres conviviente y no estás casado, este tema te va a interesar, está buenísimo este tema Ahora, yo quiero preguntarle a todo el equipo, yo así, ¿no? A todos mis chicos, yo tengo micrófono acá, pero habla por acá Vamos a preguntarle a todos los chicos, a ti te voy a preguntar primero José, no te corras, vas a caer, tranquilo ¿Cuál es el hashtag del día de hoy? ¿Eres feliz? A mí, yo No, al de ella, a la lámpara, le estoy preguntando Soy feliz, claro, soy feliz ¿Por? Por muchas cosas Ah, una al menos He cumplido todas mis metas Ah, sí, ¿cuántos sueños tiene? 35 35 y ya cumplió todas sus metas Qué hermoso Qué tal mérito, ¿eh? De las que soñaban Ajá, muy bien, vamos a preguntar por acá Eso me gusta, así es Cuéntame La felicidad Sí, la felicidad, ¿por qué eres feliz? Bueno, hacer lo que a uno le gusta Te da mucha alegría, ¿no? Te sube el ánimo Y también ver a tus amigos progresar A tu familia progresar Me gusta, una felicidad compartida de este muchacho ¡Aplaudan! Querida, aplaudan Querido Bojan La felicidad Soy feliz ¿Por? Porque trabajo en uno de los mejores programas Y ahora por acá Por acá A mi papi A ver Papi, ¿eres feliz por? Muy feliz El viernes sobre todo más ¿Por qué? Ah, ya Por la plata, dice Soy feliz por la plata Uchi, José José quiere hablar, Uchi Ay, a mi Josecito A mi Josecito Le encanta salir en cámara Tienes que responder ¿Eres feliz por? Cuando estoy con mis hijas Ya, pero a la cámara Tienes que mirar Cuando estoy con mis hijas Son muy felices ¡Ay, un aplauso! Por acá, chicos A ver A todos van a pasar, ¿eh? ¿Eres feliz por? Por tener dos hijos maravillosos ¿Un beso para ellos? Por supuesto que sí ¡Ah, muy bien! ¡No gusto y no feliz! Todos van a pasar, ¿ah? ¿Dónde está mi... ¿Quién me está mirando? Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está A ver Soy feliz cuando voy a mi pueblo ¡Ay, mira! ¿Cuál es tu pueblo? Querecotío, Juliana ¿Un beso para todos? Para todos los querecotianos ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y a nuestra querida productora ¿Eres feliz por? Soy feliz cuando veo feliz a mi familia ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Todos! ¡Un aplauso para todos! ¡Bravo! Este es un equipo súper feliz Somos un equipo feliz, mi querida Gucci Así es, súper compañeros, amorosos Que nos apoyamos entre todos De eso se trata, obviamente Y además, cuando piso cocina Todos así estamos más felices A mí nos brota más la felicidad, mi querida Gucci Así es, así es Enlace que de un momento a otro Brotemos en felicidad Todos encima del plato Oye, Cris, hoy día también vamos a tener Moda sostenible No te lo puedo creer ¿Tú sabes qué es la moda sostenible? No, mi querida Gucci Siente y me encantaría saberlo Porque suena muy interesante Hoy lo vamos a conocer Acá en Más Conectados ¿Qué más tenemos el día de hoy, Cris? Viene la orquesta Salsabor Salsabor All Star Banda ¿Qué más? Salsabor All Star Banda Hoy vamos a entrarle a la salsita, mi querida Gucci Ese ritmo que tanto me gusta Ya estamos Oye, las redes sociales Ya sabes que también estamos en nuestras redes sociales En caso no puedas darle una llamadita al Dr. Tejada Estamos en Facebook como Más Conectados En Instagram como Más Conectados TV Al igual que en TikTok Entras a las historias de Instagram Y nos puedes dejar la preguntita que tú quieras Que con mucho gusto la vamos a leer aquí en el programa Y de hecho también si nos estás viendo en el Facebook Live No te olvides de dejar tu comentario aquí en la cajita de abajo Tu like y de compartir el programa Esa es la manera como se colabora en las redes sociales Nos vamos a la pausa, mi querida Gucci La música arriba para irnos al corte Recontra felices Estamos de regreso mi querida Gucci Y como habíamos mencionado a inicios del programa Y que estamos tan felices La felicidad ¿Qué es mi querida Gucci? Todos tenemos derecho a ser felices Hay gente que es más feliz que otras ¿Ah? ¡Ah! 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 Este tema está con nosotras La psicóloga clínica y psicoterapeuta Rocío Martans Un aplauso para ella ¡Bravo! Gracias Rocío por estar nuevamente aquí Rocío, ¿Cómo podemos definir la felicidad? Primero vamos a hacer una diferencia entre alegría y felicidad La alegría es una reacción instintiva, innata Bueno, porque ustedes saben que tenemos distintas emociones básicas ¿No? Con las que nacemos así viene preparado el ser humano Y la alegría es una de ellas Pero es transitoria En cambio la felicidad es un estado de ánimo Que si bien es cierto, contemplado y en base a la alegría Pero más larga Justamente le estaba comentando a Nicolasa Sostenible en el tiempo Sobre todo en el tiempo Y es en base a una evaluación que tú haces de la historia de tu vida ¿No? Podemos también hablar de, por ejemplo ¿Cómo te sientes en este momento? Vamos a hablar de la alegría Pero si tú me preguntas, soy feliz Yo creo decir con mucha imponencia que soy feliz ¿Por qué? Porque he tenido toda una historia de vida con dificultades Sin embargo, ahí viene un pilar importantísimo que es la resiliencia Y que ya lo vamos a hablar en un minuto Porque hay pilares para lograr la felicidad ¿Vamos al video? Tenemos ya, tenemos un videíto Sobre por qué se celebra el día de la felicidad Y regresamos para seguir conversando Así que vamos a ver Y eso me gusta ¿Alguna vez te has preguntado qué es la felicidad? Según la RAE Es el estado de satisfacción espiritual y física Pues, cada 20 de marzo Celebramos el Día Internacional de la Felicidad Que fue estipulado por la Organización de las Naciones Unidas Desde el 2012 Esta fecha se da con la finalidad de visibilizar La importancia de la alegría Y sobre todo reflexionar sobre el bienestar De cada uno de nosotros Y nuestro entorno social Para ello Es importante realizar actividades Que nos transmitan emociones positivas Vivir el presente Y valorar a los nuestros Y para ti ¿Qué es la felicidad? Y estábamos hablando con Rocío Sobre Finalmente A ver Corrígeme si he entendido La felicidad es un análisis en el tiempo Basado en la conciencia Como pilar la conciencia Exactamente Por ejemplo Vas Esos pilares que te estaba hablando Es las relaciones interpersonales Es esta capacidad para poder fomentar relaciones interpersonales Amorosas, afectivas Que te den solidez, seguridad Que te dé un estado de ánimo positivo Justamente que te da alegría Que no quita que a veces las relaciones interpersonales Te den un poco de tristeza, de molestia La vida misma Pero es algo transitorio Obviamente Entonces Obstáculos van a haber Pero justamente Lo que te lleva a ser feliz Es poder superar esos obstáculos O como en algún momento te dije Nicolás Las piedras en el camino Hay que saltarlas Hay que saltarlas O patearlas Y si te caes nuevamente Lo que hago Es Ya sé cómo caer Ya sé qué dolor voy a tener Y ya sé cómo Limpiarme Y sacudirme rápido Porque ya sé cuál es el camino Pero la felicidad Entonces es una decisión propia Que está dentro de uno Y toma la determinación De ser feliz Exactamente Ahora Hay factores que empañan Un poco esa decisión Y que no te llevan Por ejemplo Los estilos de vida Que un poquito lo hablábamos La vez anterior que vine Los estilos de vida Cuán saludables pueden ser Y sobre todo Las personas con las que te rodeas Si bien es cierto La felicidad no está afuera Principalmente está dentro de nosotros En base a una evaluación Correcta Cuántos de nosotros Los seres humanos Realmente De repente al finalizar el día Hacemos una evaluación De cómo fue el día anterior O cómo fue nuestra semana Los domingos Alguien hace una evaluación De lo que fue Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Y domingo durante el día El autoanálisis te ayuda muchísimo Pero estábamos hablando de los pilares Las relaciones interpersonales La resiliencia El autoconcepto Y la autoestima Si tienes un autoconcepto devaluado Va a ser muy difícil Que la autoestima Sea al menos Lo mínimo Indispensable Como para vivir tranquilo La tranquilidad también Oye, sí Yo trato de estar Mira, mi abuela Me contó una anécdota Que te la voy a contar ahorita Dice que había un rey Que era infeliz Y mandó a todos sus empresarios A recorrer el mundo Y que le trajeran La camisa del hombre Más feliz de la tierra Y buscaron por todas partes No encontraban Hasta que un día Encontraron a un hombre Que estaba pescando en el río Y le dijeron ¿Usted es feliz? Y él dijo Sí, soy feliz Y entonces ¿No puede vender la camisa? No, yo no tengo camisa Pero en la casa Tiene camisa No, nunca he tenido una camisa Pero de verdad es feliz Sí, de verdad soy feliz Y el pobre rey Nunca pudo ser feliz Porque nunca pudo ponerse La camisa del hombre Más feliz de la tierra Pero mira como este rey Enfocaba su felicidad En un objeto material Exacto En cambio la otra persona Que no tenía Para ponerse una camisa Ni siquiera Ni siquiera una camisa de marca Ni una camisa más o menos No, no tenía una camisa No tenía, pero era feliz Pudo ser feliz Porque encontró la felicidad En otras cosas Y fíjate que ahí sí Yo hablo desde la experiencia Porque yo tuve un proceso Donde exactamente era así Fijaba mi felicidad En las cosas materiales Que podía adquirir Sin embargo me di cuenta Y eso para mí fue muy doloroso Me di cuenta que la felicidad No estaba ahí Que no estaba en la camisa de marca O en la cadena de oro O en el carro último modelo De gama alta Pasar también este proceso Y entender realmente Cómo es la vida real Fue bastante duro ¿Cómo una persona puede Puede darse cuenta Al margen del análisis? ¿Cómo puede darse cuenta Si es que no está haciendo Las cosas correctas? ¿Cómo puede darse cuenta Para poder encaminarse A la felicidad? Yo empiezo siempre esto Diciendo Te haces preguntas Que te lleven a un No solamente análisis Como tú dijiste Sino a entender Cómo está la vida A la conciencia Por ejemplo Tenemos un propósito de vida Objetivos reales Yo veo mucha gente Que tiene Bueno en la consulta Veo mucha gente Que tiene objetivos Idealizados De tal manera En que Claro que van a ser Infelices Vamos a decirlo así Claro que van a estar Tristes O con mucho enojo Porque es muy difícil Llegar a objetivos Tan idealizados Que no te permitan Estar en un mundo Centrado En el aquí En el ahora En el presente Fíjate que uno de los Grandes problemas Psicológicos de las personas Es vivir centrados En el pasado O en un futuro Que aún no siquiera Vislumbramos Ni construimos Porque nuestro presente No está sólido No está real Ahora Algo que tú dijiste Que es muy importante Que es parte de la felicidad Es el autoconcepto Yo en años anteriores Donde no tenía Este digamos Nivel de conciencia Que tengo yo depositaba Mi felicidad Y mi estado de ánimo En mi relación Tenía una dependencia Emocional muy fuerte Y nosotros Nos hemos separado Como tres años Y en ese proceso Así como él también Tuvo su proceso Yo tuve mi proceso De sanación Y me di cuenta Empecé a trabajar Mejor dicho En mi autoconcepto Y mi autoestima Y hoy por hoy Puedo decir Que soy una persona Feliz Y tranquila Y que vivo en paz En una relación Digamos Libre En que Lo veo a él Como un otro Y que él es causante De su propia felicidad Y yo soy de la mía Y que compartimos Si definitivamente Pero hoy El autoconcepto Que yo tengo De mi misma Hace que yo sea feliz Como las personas Pueden lograr Tener un buen autoconcepto Y tener una autoestima Digamos Equilibrada Para poder decir Oye Yo soy feliz Fíjate que nosotros Los seres humanos También somos molde Lo que nuestros padres Crían Así es Ni entender Como padres Que tenemos que Proteger en exceso O bien dicho Sobreproteger Y ser padres Helicópteros Sobrevolamos La vida De nuestros hijos Sin darles La posibilidad De equivocarse De hacer las cosas bien Y dejarlo ahí Que él madure O ella madure La sobreprotección De la que habla Alfred Adler Exactamente Fíjate que hace algún tiempo Hice un estudio Sobre como la sobreprotección En la crianza De los padres Hacia los hijos Tenía una tendencia Se dirigía Hacia las relaciones Dependientes ¿No? Claro Había un Un significado Muy fuerte Una probabilidad Muy clara Esas fueron Las hipótesis Que se comprobaron Sobre la dependencia Perdón Sobre la sobreprotección Y la dependencia emocional Entonces ¿Cómo mejoras Tu autoconcepto? Primero Sabiendo que los padres Necesitamos Darles también Este equilibrio En nuestra imagen Nosotros como padres Nos equivocamos Y nos equivocamos Muchas veces Pero también es importante Decirle a nuestros hijos Discúlpame Me equivoqué Esta decisión Que tomé No fue la correcta ¿No? Entonces También se van a dar cuenta Porque a veces Nosotros como hijos Idealizamos a nuestros padres Como superhéroes ¿No? Supergirl Ironman ¿No? Y desafortunadamente Ahí perdemos un poco El tamiz Del equilibrio ¿No? Entonces justamente Úrsula Que importante Lo que decías En el tema De pareja A veces perdemos Nuestros objetivos Individuales Para mimetizarlos Con nuestra pareja Y básicamente Eso solventar Y nos olvidamos De nuestros propios intereses Nosotros somos seres Individuales Autónomos Que si bien es cierto Es lindo Es riquísimo Estar en pareja Y más aún Digamos Depende de los objetivos De la pareja Teniendo hijos O no O teniendo Perro hijos Gato hijos Como se quiera Pero también es Es riquísimo Estar solo También O sea No hay No es necesario No se necesita Estar en pareja Para vivir Uno puede vivir Muy bien Solo Uno puede hacer Lo que deseas Te estás arriesgando Christopher No, no, no Yo apoyo eso Lo que pasa Es que nosotros Estamos juntos Basada en una decisión Que además También involucra Muchos ejes Pero definitivamente Si otro fuera El escenario Creo que de ambos Yo he practicado La soledad Durante mucho tiempo Y le tengo El mismo amor O sea A mí me encanta Mi soledad De hecho que tengo Mis momentos de soledad Es por eso que también Hemos encontrado Un equilibrio De estar juntos Pero cada uno Con sus espacios Porque eso es importante A ver Y justamente Fíjate que cuando yo Hago terapia de pareja Con las personas Que llegan a la consulta Yo no digo que están solos Cuando por ejemplo En el caso de ustedes Que se han separado Tres años No estaban solos Estaban consigo mismos Uno nunca está solo Es que en verdad La soledad ¿Qué es? Es la decisión De no socializar En este momento Por eso es que A veces Las personas introvertidas Son juzgadas De una manera Horrible ¿Por qué? Porque la introversión Hay una diferencia Entre la introversión Y la timidez Me voy a basar En la introversión La introversión Es la persona Que decide Energizarse Y reenergizarse Por estar consigo mismo Tener sus O respetar sus momentos Consigo mismo Para procesar La información Analizar Estar bien Tomar actividades De manera individual Que definitivamente Te complacen más Hay personas Que son extrovertidas Que son complacidas Más por lo que Sucede en el entorno Y porque socializan Que porque están Digamos con ellas mismas Y es que Yo creo que acá Y la Uchi No me va a dejar mentir Nos podríamos quedar El día entero Conversando sobre esto Porque es algo Que nos encanta Sobre cómo funciona Nuestro cerebro Cómo gestionamos Aprender a gestionar Nuestras emociones Que es tan importante Muchísimas gracias Por esta conversación Que ha sido muy nutritiva Sumamente nutritiva Gracias Pero nosotros Tenemos una sorpresa De Genaro Mi querida Uchi ¿Ah, sí? Sí, porque Genarito Ha ido a ver Cómo es la felicidad En el IRTP ¿Ah, sí? Sí, ¿quieres verlo? Sí, vamos a verlo Vamos a ver Felicidad Yo la perdí Un año atrás Felicidad Felicidad Nadie más Te encontrará Felicidad Día mundial De la felicidad Oye, sí Hay que celebrar Y descubran algo importante La felicidad No está en los demás La felicidad Está dentro de ti ¿A usted ¿Qué le hace feliz? Estar viva Ya es mucho Ya es demasiado Tener buena salud También Cuando estoy enferma No me deprimo Eso va a pasar Todo pasará Decía un gran sabio Jesús, Jesús, Jesús Rapidito, por favor Como buena periodista Pregunta directa ¿Qué te hace feliz? Oye, qué complicado ¿Qué me hace feliz? Muchas cosas Desde comerme un chocolate Amo cantar Me da mucha felicidad Danos un datito En quechua ¿Cómo se dice felicidad? Cusiricuichic Y ahora estamos con Anneli Gaspar Damiano ¿De qué programa? Programa New Handshik En lenguas originarias Quechua Ay, ay, ay Y por el día de la felicidad Danos el dato ¿Qué te hace feliz? Estar con las personas que amo Y también en las fiestas costumbristas Ay, ay, ay ¿Como cuáles? ¿Un ejemplo? Como los carnavales En Pucyay 2024 No estuve Pero en Zajlaya sí ¿Qué nos esperen? Soy Aguaychik ¿Cómo era? Uchiciña Uy, quiero aprenderlo bien Para que salga Fue grisa Uy, uy, uy Estamos grabando El día de la felicidad ¿Cómo es? Uchiciña La lengua y mara Uchiciña Vamos, Genaro, contigo Uchiciña Uchiciña Cusa El estar feliz Es básicamente para mí Estar con mi familia ¿Dónde está su familia? En Puno Saludos ¿Para qué familia? Para mi familia Chaguares Aruguanca Felicidad Felicidad Yo la perdí Un año atrás Feliz día de la felicidad Muchas gracias A usted, Israel Laura ¿Quién lo hace feliz? La comida Y la bebida Un buen plato de comida Y un buen drinking Suficiente ¿Algún platillo? Mira Cosas sencillas Si quiero disfrutar De algo sencillo Un buen corte de carne Con unas papas fritas Su ensaladón Y su botella de vino Nada más Pobremente Y buen provecho Y provecho Así es Chocla Romy, por favor Fuera de cámaras A usted ¿Qué le hace feliz? Me hace feliz Cumplir mi sueño Ser yo Por ejemplo Así es Auténtica Así es Me gusta ser periodista Me gusta comunicar Me gusta poder proyectar Y sobre todo ayudar A la comunidad Y sobre todo también Un plus Que me gusta estar en familia Siempre con la pauta periodística Y el celular por los seguidores Brillante Talentosa En algún latito también De último minuto Hay que estar conectado El último minuto Le cuento Que es hoy El día de la felicidad Que lindo Un día maravilloso ¿Qué le hace feliz? Uy Muchísimas cosas Para empezar Me hace feliz Hacer lo que amo Mi trabajo El periodismo Viajar Muchísimo Hemos visto por ahí En redes sociales Que ha llegado Una nueva felicidad Con una colita Si Lindísima La adopté Y justamente Por un enlace Que sacamos aquí De noticias matinal Oye yo pensé Que la Nicolasa Primero había hecho Había hecho la nota Pero hasta en la nota Está metida la Nicolasa En todos lados Está Nicolasa En todos lados Está Pero lo chévere Es que todos Se han sumado A este día De la felicidad Y es que bonito Hay que regalarle Un poquito de felicidad A alguien Estos pequeños momentitos Así como acabamos de escuchar Que Romina nos mencionaba Cómo se gestiona La felicidad En el tiempo Y eso que quiere decir Que en este momento El día de hoy Tienes que hacer lo correcto Tienes que obrar bien Para que el día de mañana Puedes hacer una evaluación Y puedas decir Pues bien Mi paso por aquí Estuvo chévere Y sobre todo Para llegar a esa felicidad Que todos buscamos Trabajar en el autoconcepto En quién soy yo Cuáles son mis valores Cuáles son mis talentos Cuáles son mis habilidades Fortalezas También Cuáles son mis debilidades Para poder Con los pies en la tierra Así es Con los pies en la tierra Para poder tener Una autoestima equilibrada Y decir Hoy soy feliz Hoy y siempre Porque la felicidad Como ha dicho Rocío Es en el tiempo Hay que trabajarla en el tiempo Así que tenemos Mucha chamba Pero chamba positiva Muy bonita Positiva Con buena actitud Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Tú ya sabes dónde estás Esto es Más Conectado Ya venimos Ya estamos de regreso Mi querida Uchi ¿Cuál es la importancia De los valores? Ajá Desde los valores Inspiradores De nuestros héroes De la patria Hasta las acciones Más sencillas De respeto Y bondad En nuestra vida diaria El IRTP Presenta Forjando Valores Una campaña Que nos desafía A construir Un Perú Más unido Y justo Encuentra estas importantes historias En TV Perú Y Canal IPI Juntos Forjemos un mejor futuro Bravo por esta campaña Maravillosa Mírala por favor ¿Qué es ser un buen ciudadano? ¿Alguien que aprovecha la oportunidad Para su propio beneficio? ¿O alguien que hace lo correcto Incluso cuando nadie está mirando? Señor Un buen ciudadano Elige la honestidad Forjando Valores El cambio está en ti Una campaña Del IRTP Si algo caracteriza A la mujer peruana Es su valentía Y Micaela Bastidas Es un gran ejemplo De nuestra historia Inspiró a otras mujeres A unirse a la independencia Logró establecer Una red de chasquis Y entregó su vida Por mi patria La igualdad Y la libertad Su ejemplo Nos recuerda Que podemos inspirar A los demás Con nuestra valentía Forjando valores El cambio está en ti Una campaña del IRTP Ahora es que tenemos Que poner en práctica En todo momento Pero ahora Mi querida Gucci Nos vamos a enlazar Rápidamente ¿Con quién? Con nuestra queridicia Yo no sé ¿Qué estará haciendo? Es la única valiente La que se atreve A cumplir los retos No, no, no No, me vas a disculpar Porque nuestro querido Genaro también Ayer se metió En esa pileta Hela Con hielo Pero hay que presionarlo Bastante Para que lo haga Y está resfriado El pobre ¿Ves? ¿Se resfrió? Pobrecito se resfrió Ya, entonces Tiene que volver A meterse en hielo Todos los días Para que su sistema Inmunológico Se eleve Y ya no se resfrie Nos enlazamos Con Vanesita Trevejo Mi Vanesita Bella ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Hola, Vanes Hola, ¿qué tal chicos? Sí, hoy día Nuestro amigo Genarillo Está un poquito mal Parece que no le hizo tan bien Su baño de hielo No importa Tiene que chupar Un poquito más de limón Para la vitamina C Un saludo Un saludo, Genaro No, mentira Genaro está aquí Apoyándonos de igual forma Todos somos un solo corazón Chicos, feliz día De la felicidad Y también Estamos celebrando Toda la semana Así es Todos estamos súper felices Porque también estamos Seguimos celebrando Nuestra semana De nuestros queridos Emprendedores Y artesanos Peruanos Por supuesto Y es por ello Yo hoy me encuentro En una feria Canchorrillos En donde ustedes también Pueden demostrar Lo mejor De sus habilidades Artísticas Junto aquí Con mi amiga Que mira los trabajos Que realiza ella Hace cerámica Al frío Coméntanos Cuánto tiempo Realiza sello Y mira Qué lindos Sus trabajos Ya estoy más de 15 años Trabajando en la cerámica Al frío Mira este retablo Cuánto tiempo más o menos Te demoraste Realizando este retablo Como tres semanas Todo hecho a mano Este No utilizo moldes Guau No utiliza moldes Y mira Mira estos rostros Mira los detalles Los detalles Sobre todo De las faldas De los vestidos Las flores Y justamente Ella me va a ayudar Hoy día A realizar Esta tortuguita Qué les parece Si vamos a hacerlo De inmediato Ya más o menos Me has estado dando Algunos tips A ver Qué más me faltan Los ojitos Que lo vas a echar Pegamento aquí En cada huequito Y vas a colocar Las perlitas Ya Así que vamos a echarle El pegamento A ver Si me ayuda Por favor Vamos a echarle Y vamos a ponerle Aquí Un ojito Oye Vanesita A ver Coméntanos De qué está hecho ¿Cuáles son los materiales? Es cerámica al frío Es una goma especial Bueno La masa se prepara Con una goma especial Y este El chuño Y vamos mezclando Y formamos La cerámica al frío Vanes Vanes Si te escuchamos Te escuchamos su chip Una consulta Esa cerámica en frío No necesita meter al horno Se seca A 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 En el horno Si se seca Se seca Oye que es genial No necesita meterse en nada ¿En cuánto tiempo Más o menos Se guarda Por ejemplo La tortuguita Para más tarde o en la noche A más tardar Ya está sequita Y primero En cuestión de horas Por ejemplo Acá también tenemos Ahí tiene goma También la mezclan Con goma La cerámica en frío O es para pegar Los pedacitos Lo que pasa es que la goma Exactamente La goma Nos ayuda a pegar Las partes No le digan a la goma La goma Hoy día empieza su casa Hoy día empieza Oye Puchi Pero mira Lo que pasa es que eso es lo más Lo más chévere de todo Es que en el lugar en donde estoy Que es en el parque de Fátima Aquí en Chorrillos Pueden venir Y aquí Pueden Pues Aprender Podemos aprender Y comprar también Porque es una jubia Les pueden enseñar absolutamente todo Así es Oye Pero Vanesita Cuéntanos por favor De qué día Qué día va la feria Y qué más hay en la feria Eso justamente es lo que iba Y bueno No me ha salido tan bonito Como A ti todo te sale lindo Mi Vanesita Todo te sale bonito Listo Listo Vanesita Continuamos viendo Qué es lo que más tenemos En la feria Qué has hecho Un cenicero Qué es eso A mí me encanta El monstruo de laonesa Hay una tortuga Y el monstruo de laonesa Me encanta como me hacen barra Que viernes acá en Chorrillos Lo importante Chorrillos Chorrillos Yo también Pero quién te hace una tortuga Con parecido a un Volkswagen Nadie Solamente nuestra Vanesita Mira has hecho Dos diseños en uno Vanes ¿Solo yo? Dos diseños en uno Un modelo clásico Un estilo clásico De las tortugas Entienden tu arte Vanes ¿Qué más quieren chicos? Mira Y con mis manos Por supuesto Están manitos Mi querida Olguita ¿Qué tal? Bienvenida a Más Conectados La gente quiere saber ¿Qué es lo que más Podemos encontrar aquí En esta feria? Muy buenos días a todos Nada Bienvenida a todos A todos ustedes Por acompañarnos Y apoyarnos Somos un grupo De emprendedores de Chorrillos Somos tres grupos Somos el grupo tres Y bueno Somos más de 24 emprendedores De los cuales vas a encontrar Cerámica ayacuchana En arcilla roja Cerámica blanca Joyas Acá hay una amiguita Este Lizbeli Mochila Alpaca Perdón Este muñequito De alpaca Perdón Y tenemos variedad De cosas Joyas Todo hecho a mano El 99% Es hecho a mano Amigos Los invito Estamos en la avenida Agua y la escuadra 8 En el bosque encantado De Fátima Primeramente quiero agradecer A Dios A nuestro señor alcalde Fernando Velasco Y a todo el equipo Que nos está acompañando En la municipalidad de Chorrillos Por darnos esa oportunidad Que nos están Y a ustedes Por apoyarnos Por abrirnos las puertas Y por poder mostrar Mucho de su talento Chicos Hay muchísimas cosas interesantes Lo que también quiero mencionar Es que no solamente hay Emprendedores Nacionales Sino también extranjeros Que ellos también Tienen la oportunidad De poder presentar Sus emprendimientos Es un recurso Que por supuesto Se agradece muchísimo Porque no es fácil Comenzar con emprendimiento Y definitivamente Estas ventanas Son muy importantes Para que el negocio Pues siga avanzando Pero ustedes me preguntaban ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Así que sígueme Alexis Alexis me debe decir A mi Vanessa Tienes cansada De hacer todos los movimientos A última hora Ven Alexis Ven Alexis Porque también te quiero presentar Aquí A mi querida Florcita Pero mira Lo que hace Flor Con sus manos Mi amor Hace cuánto tiempo Tiene este emprendimiento Bueno Muy buenos días Muchas gracias Por la invitación Gracias a nuestro alcalde Fernando Velasco A la gerencia de desarrollo Y bueno Tengo dos años Con el emprendimiento Gracias Porque hemos aprendido Talleres Y hemos llevado cursos Gracias a la municipalidad ¿En qué consiste Este emprendimiento? Yo veo que realizas Estos tejidos Todo lo que hacemos Lo que estamos viendo Ahora en las pantallas Lo realices con tus manos Por supuesto Son bordados ayacuchanos Tengo este Señoras que yo también Les apoyo Tengo este Bueno Un saludo especial Para Mayella Yogyak Que ha visitado Mi humilde casa ¿No? Y ella Sí Ella ha visto Este todo lo que hacemos Bueno Lo que es este Bordado ayacuchano Y lo que es todo ayacuchano Es con respecto A nuestros ancestrales ¿No? De muchos años De nuestras provincias Tenemos provincias De todo lugar Así es Muchas gracias Mi reina Y mira Todo lo que tenemos Los precios Al alcance De nuestro bolsillo Un planzazo También para que podamos Venir a apoyar A nuestros queridos Artesanos nacionales Y precios Desde 10 soles Chicos ¿Qué les parece? Pero si ustedes creen Que en esta feria Solamente vamos a A encontrar Lo que es Por supuesto Un lujo Tener nuestra artesanía Nacional No Porque también Vamos a poder encontrar Productos nacionales Y querida Mira Ven por acá Mi reina Chicas Ustedes ¿De dónde son? Ayacucho Ayacucho Coyone De Ayacucho ¿Qué primero Es lo que tenemos aquí? Comenta Acá tenemos Todo lo que son Productos lácteos Tenemos todo lo que son Yogures Quesito, mantequilla Manjar Yogur griego Todos los productos Son naturales Sin colorantes Sin preservantes Lo bueno que son ¿Y desde cuánto Están estos yogures Naturales? Uy que rico Te llevo un chiquito Habla, habla ¿Ataba a probar un poquito? Si, que gustas 8.50 Este lindo Sobre todo que es natural Yogura artesanal de durazno De durazno Buenísimo Están muy ricos Todos son bajos en azúcar Todos los productos Acá son naturales Solamente leche de vaca Y lo que sea el proceso Listo Muchas gracias Uchi, ¿qué quieres? Me avisa nomás Me pasa De lúcuma De lúcuma Que a mi cita Le gusta la lúcuma Mi queridísima Vanecita Me encantaría saber De qué día A qué día va la feria Qué otras cositas más podemos encontrar en la feria Algunos preciosos de repente por ahí para saber Porque tú sabes que uno está con el ahorro siempre pendiente Siempre pendiente Por supuesto Los preciosos artículos desde los 5 soles Ya sea en artesanías, en monederitos y demás También productos de diversas zonas de nuestro país La feria la pueden encontrar todos los días Están aquí desde 10 de la mañana Hace las 10 de la noche Aquí en Chorrillos Y me despido con mi jordes Claro, chicos Un planzazo en este nuevo espacio Para que puedan venir aquí al distrito de Chorrillos Para que pasen en familia Chicos Uchi, Christopher dice que vienen No, ya no se acuerdan Ya no vamos ya Ya no se acuerdan, chicos Lo siento La Nicolasa La Nicolasa viene Vanesita, muchísimas gracias por el enlace Mándale un saludo, por favor, a Genaro Yo he prometido que me voy a hacer el polo de Genaro Soy hincha de Genaro, de verdad Ya a partir de lo que hizo del hielo Yo no quiero imaginarme cómo va a ser esa nota Cuando ustedes hagan paracaidismo Pero bueno, listo Chicos, le mandamos un besito Un beso a todos los emprendedores y emprendedores de allá Buenas vibras para la feria también ahí Oye, Uchi, una feria Un super plan Pobre Genaro Un super plan familiar Así que si no tienes muchos planes para este fin de semana Agarra a la familia y vayan a la feria Que siempre se encuentran cosas maravillosas Mi querida Uchi El olor de la comida no me deja trabajar tranquilo No, y mientras estábamos hablando con Rocío, la psicóloga Ese sonido de la cebolla Ataquemos Digo, este, perdón Digo, vamos a la cocina Vamos a la cocina ¿Cómo va, mi querido Uchi? Mira, a mí cocinar me hace feliz Imagínate en esta cocina ya con Nicolás Y con el doctor La felicidad es extrema La felicidad Se respira la felicidad Nicolás, se canta El pollito frito Y vamos a bailar Con el pollito frito Entonces el proceso está en el pollito frito En el pollito frito Con piel No, este pollito frito está en toda mi doc Es con piel Está totalmente dorado Ay, qué rico No hay nada más rico que el pellejito Bien, pero bien, bien doradito Así que por favor Como dice Nicolás Antes de esto Vamos a la receta La receta La receta La va a hacer feliz esta receta Y para esta receta necesitaremos Un seco No, seco de pollo Cuatro presas de pollo Cuatro presas de pollo Con piel, ¿no? Con piel, claro Un atado de culantro Un atado de culantro Chiquito, chiquito Diez ramas de espinaca Diez ramas de espinaca Dos papas blancas Dos papitas blancas Dos cucharadas de ají colorado Dos cucharadas de ají colorado Dos cucharadas de ajo en pasta Dos cucharadas de ajo en pasta Una cebolla morada Una cebolla morada Dos cebollas moradas Un ají limón Un ají limón, ¿qué pasa? Sal, pimienta y comorra Sal, pimienta y comino Falta, falta La otra página Falta, claro, pues Tres tazas de arroz Tres tazas de arroz Diez vainitas de alberca Diez vainitas de alberca Una zanahoria Una zanahoria Una taza de cerveza ¿A cerveza? Pero para la comida No podemos que se la tomen También estamos Un doctor Tejada Un Auchi Y un Christopher Nutt ¡Eso! ¡Bravo! Todos a la olla Ahora sí Como esto lo voy a licuar La mayoría de personas Ya licuan el culantro Y luego le echan al aderezo Claro Yo voy a hacer mi aderezo Tengo acá una cebolla Cortada en cuadrados No tan chiquito Porque al final Eso se va a licuar Ya No En bruto Ya está También le vamos a agregar El ajo ¿Y cada molido? Molido Ah molido ya Pasta Ají panca Panca del mercado número 2 Claro que sí Vamos a adorar bien esto Y acá le vamos a agregar El culantro Y la espinaca también Y también espero que se separe El aceite o no? Acá no tanto No Porque esto igual se va a seguir cocinando Ya con las presas de pollo y la papa Entonces acá le voy a agregar La espinaca El culantro La cerveza Que más o menos es esta cantidad Será un cuarto de latita Y el resto de la cerveza No te está Ya te la toma Si es que ya no se la tomó Si es que no se la tomó Yo también la he tomado Y luego lo vamos a licuar Eso lo vamos a licuar Para que no quede No quede en trozos de cebolla Ni culantro Y que Un guiso Por eso se llama seco Es como que espeso Un guiso seco Ah un guiso espeso Adivina que me hace feliz Que te hace feliz Nicolás El pollo frito Ah ya Me asusté Por un momento me asusté Para poder picar Para poder Cuidado que tengo las tarjetas acá Nicolás Ya me la dieron Por si acaso Para poder No puede ser No puede ser Ah ya no ya Vámonos a la pausa por favor Antes de que Nicolás Nicolás se dispare Ya regresamos con el pollito Con mucho más Estoy más conectado No te muevas Ya estamos de vuelta aquí En Más Conectados Y vamos a hablar De los implantes dentales Que son Y quienes son Candidatos Para ello Así es Sucho Hoy día Es no solamente El día de la felicidad Es el día también mundial De la salud bucal Y no podía ser Otro el tema Que hablar acerca De toda esta cavidad En la cual Hay dientes Hay encías Hay unas Una serie de elementos Que tenemos que cuidar A lo largo de la vida Porque hay una minada preventiva Es lamentable que en nuestro país Tenemos un récord de edéntulos De gente que pierde piezas Sobre todo en el mundo rural Y hoy día Tenemos un invitado de lujo El doctor Adolfo Quesada Él es odontólogo Periodocista Implantólogo En realidad tenemos mucho ¿Cuál es el problema de la salud oral? ¿Qué patología se presenta Con mayor frecuencia En el Perú Como una expresión De una mala salud oral? Claro Bueno Buen día Úrsula Buen día Doctor Tejada Hola Buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bueno El principal problema Que tenemos En salud bucal Es el tema De las caries dentales Caries ¿no? Es uno de ellos Que es un gran Un gran porcentaje 80, 90% Sí, más o menos Luego viene lo que es La gigivitis La periodontitis Que es la enfermedad De las encías Y la otra gran parte El otro tercio Vendría a ser lo que son Las malposiciones dentarias ¿No? En ese orden Sí, ajá Esos son los tres problemas Y esto deriva A mí me queda muy marcado El tema De a veces Unas fotografías Con mucha gente sin dientes O con dientes perdidos A través de los años Lo cual denota Que no hay pues Una Un correcto cuidado ¿No? Y claro El tema de la prevención En salud oral Es muy importante ¿No? Nosotros desde la universidad Hacíamos campañas Yendo a poblaciones Alejadas ¿No? Provincias Y un poquito más adentro Con la finalidad De enseñar las técnicas De cepillado O el cuidado De su salud oral Y de sus dientes Y en sí Una consulta doctor Dime Nicolás Las caries Las caries Por ejemplo Se dan Porque no hay higiene O porque ha habido Una mala alimentación Y cuando uno va creciendo Las caries Empiezan a aparecer Claro En realidad Sí Es producto De una mala higiene Pero también Es predisposición genética ¿Sí? O sea Mi dieta Va a heredar Y también Se da de individuo A individuo A través de los besos A través de la saliva No sabía que los besos Te dan caries No necesariamente Podría ser un vehículo No necesariamente Es un porcentaje ínfimo Bien poquito Pero podría Porque es una bacteria La que hay detrás De las caries Sí, hay que decirlo Porque es bien poquito Y la enfermedad periodontal Que deriva en esta Inflamación de las encías Que sangran Debido también Es a gérmenes En muchos casos Sí El estrato coco mutans Es para las caries Y el gérmenes Son los lactobacillus Para lo que es la gigitis Y la periodontitis ¿Ya? Sí ¿Y eso es por los alimentos? En realidad ¿De dónde proviene? Puede ser por la falta de higiene Por los alimentos Y también una predisposición genética Como comenté hace un momento Y la enfermedad periodontal No solamente debe verse Como parte de una inflamación De la cavidad bucal Sino tiene repercusiones Como endotelio En otras partes del cuerpo De hecho Muchos problemas de salud Diversos Tienen un foco En la boca Que a veces uno El médico normalmente Las desfasa Y dice Eso no tiene nada que ver Pero somos una sola unidad Y es por donde ingresan Los alimentos Justo Exactamente Y pueden ingresar ya contaminados A través de Todo el proceso digestivo Y las aftas Esas llaguitas Que salen a veces Por dentro De los cachetes Eso generalmente Es por deficiencia de vitaminas Ah ya Y con qué lo combate ¿Qué vitamina debo tomar? Ah vitamina B, C Sobre todo jugo de naranja No todo lo que es cítricos Ah ya Doctor que sabe Yo creo que a mí me encantaría Que el día de hoy Un día mundial Un día donde tenemos que ser Muy inclusivos Y sobre todo llegar A Como esta señal Llega pues a todas partes del país ¿Qué mensaje le podemos dar De cuidado Al mundo rural? No No enfocarnos En ese momento En el cepillo Que ahora te lo voy a preguntar En el hilo del tal En este water peak O cosas que son Más sofisticadas Y que realmente son válidas ¿Qué le podemos recomendar A alguien que Está alejado Y quiere preservar Sus dientes Y no tiene pues a la mano Ni el cepillo Ni el flujo Ni muchas cosas de por medio ¿Qué le puedo recomendar A él Para comenzar En el más alejado De los sesionarios? Claro En realidad Lo básico es tener El cepillo Y el hilo dental ¿No? Claro Lo más sofisticado Un cepillito por lo menos Un cepillito al menos Que hace el efecto de barrido Quizás para la parte Más alejada Podríamos tener El bicarbonato de sodio Un vasito con agua Una cucharadita De bicarbonato de sodio Dejar remojando el cepillo O un pedazo de gasa ¿No? Y de manera digital Coger la gasa Y cepillarse los dientes Ajá O sea si yo no tengo Por ahí un cepillo O hacer una maniobra mecánica En realidad Un poquito delicado Eso sí es muy baratito Y con eso Me hago un poco La limpieza Sí, en realidad Las empresas Nos apoyan bastante En cuanto hacemos Lo que es Con campaña de salud A nivel del interior Del país Nos ayudan bastante No voy a decir Que empresas Pero sí nos apoyan En nosotros Ir a diversos pueblos E inculcar Lo que es la prevención De salud oral Y repartir Ciertos agitamentos Para su cepillado ¿Y algún tipo De enjuagatorio Es útil en este caso O no? Lo que es el biocarbonato ¿No? Eso podría ayudar bastante Eso sobre todo ¿No? Ya lo más sofisticado Es tener pues Lo que es la clorexidina Al 0,12% No, no, no Eso vamos a O sea Tenemos ahora Una llamada de Mirta Que nos está llamando De salud Pero no Luego vamos a incidir En estos hilos dentales Y obviamente El cepillado Y muchas cosas Si son mitos Son realidad Son útiles Son necesarios Pero a veces Yo me quedo Como digo Que cuando hablamos De la piel Por ejemplo Todos no pueden ser Cremas bloqueadoras ¿No? Porque hay gente Tiene acceso Pero un sombrero Un buen gorro Mangas largas Y ya está Y una crema máscara ¿Cómo resolvemos el problema? Tenemos una llamada de Mirta Adelante doctor Adelante Mirta Sí, buenos días doctores Mi consulta es Aló Sí, te escuchamos Te escuchamos Sí, sí, gracias Mi consulta es Este Yo tengo en este momento Tengo 59 años Y tengo Varias piezas cariadas Tengo un inconveniente Cuando me hago La higiene bucal Así utilice Poquísima crema Dentale Me ocasiona Me induce Al vómito Y bueno Debido a eso Incluso cuando Me hago La higiene bucal Solo con agua También me induce Al vómito ¿Qué podría Qué solución Podría darle O Algo por el estilo Por favor Porque son Varias piezas Aparte que ya hace años He perdido pie Gracias por su respuesta Muchas gracias Claro, es una excelente pregunta En realidad la pasta dental Cuando se echa en exceso Induce al vómito Lo que debemos usar Como pasta dental Es solamente El tamaño de una lentejita O de un frejol Nada más suficiente Es decir Un tercio del cepillo No tenemos por qué Embadurnar Toda la franja del cepillo Sino simplemente Un tercio del Hablando de este reflejo Nauseoso Ustedes también Recomiendan El uso De limpiarse la lengua Claro, claro Que eso genera náuseas Por supuesto Porque tenemos que llegar Hasta la base ¿Hay alguna fórmula Para uno aguantar Un poquito más Y no tenga Arquídea? Respirar Sí, aguantar la respiración Sí Bueno, en la consulta Nosotros tenemos Crema tópica Que echamos un poquito Al paladar Y ahí ya Elimina lo que es El efecto O sea, ¿me puedo Hacer mi entrenamiento Para que no me deje Tantas arcadas? Claro, claro que sí Pero respirar Y aguantar la respiración Es lo más Puede ayudar Doctor, ¿y por qué Debemos lavarnos Con pasta dental? Ya, es una buena pregunta La pasta dental Contiene fluoruro Contiene efecto de detergente Para poder eliminar Todas las bacterias Y hacer un Matar las bacterias También que están presentes Ahí, ¿no? Pero si es que No tenemos la pasta dental Como bien dijo el doctor En las partes más rurales Las partes más alejadas Simplemente Usar un efecto mecánico Me va a ayudar A eliminar todo lo que Se puede producir Como usarlo posteriormente Ahora sí te voy a preguntar Un poco de los cepillos Cuando compro cepillos Yo lo pregunté La vez pasada también Lo vuelvo a preguntar Porque creo que mucha gente No lo sabe Porque va al supermercado Y dice ¿Qué cepillos son? ¿Duros, medios o blandos? La verdad que nunca sé Yo compro el medio Porque me parece Que me pongo El intermedio El medio es más caro Pero no sé por qué Es más caro el medio Pero igual Compro el medio Claro Es que en realidad Es de los mejores El medio Pero cada cepillo Tiene su propio uso Su propia utilidad Por ejemplo Hay cepillos para ortodoncia Cepillos interdentales Cepillos para bráquex Cada vez que hacemos Una cirugía dental Tenemos unos cepillos De cerdas bien suavecitas Como el guaype Como el algodón Que eso nos sirve Para poder eliminar Las bacterias Que están encima De los puntos Que nosotros colocamos Pero uno le da la sensación Que el suave Limpia muy suave Y siente que no te limpia Chicos, tenemos una llamada Tenemos una llamada De Milagros Que nos está llamando Milagros De San Martín de Porres Milagritos ¿Cómo está? Buenos días ¿Cuál es tu consulta? Buenos días Estoy llamando De San Martín de Porres Tengo una consulta Para el odontólogo Pregunta, pregunta Mi consulta es Mire, yo tengo 42 años Pero tengo ausencia De una pieza dental Y tengo diastemas A mí me sugirieron Un colega del doctor Hacerme prótesis O perdón A ver, se llama Rehabilitación impresa En 3D Para todo O sea, para Para mi ausencia dental Hacerme ese tratamiento Yo quería saber Si eso es recomendable Para mi edad O tiene alguna Consecuencia Negativa Para mi salud Es una buena pregunta En realidad Mire, cuando falta un diente Nosotros podemos sustituir Por implantes dentales O por un puente Hasta hace unos 20 años atrás Lo recomendable Era sustituirlo Con un puente Para hacerlo de manera fija Pero eso implica Reducir los dientes Aledaños Los dientes del costado Para poder colocar Tres piezas Ahora, si queremos Evitar esa destrucción De los dientes del costado Lo que deberíamos hacer Es colocar implante dental Que viene a sustituir Lo que es una raíz artificial De un diente Que se ha perdido ¿Y es verdad que demoran mucho? Primero hay que poner la base Lo que va a ir entornillado A la mandíbula Y después te ponen el diente Lo que pasa es que Los implantes dentales Han evolucionado En su superficie Como tecnología Antes si esperábamos Lo que es 6 meses Que es un tiempo prudente De integración al hueso Pero ahora hay implantes Que solamente esperas Más que 30 días O 28 días Ay, que genial Yo quiero uno Entonces eso hace Que el tiempo de espera Sea mucho más reducido Y puedas tener O disfrutar tus dientes Más pronto Yo quiero uno Porque solamente Perdí una muela Por una mala endodoncia Y quiero recuperarla De verdad Suele pasar Y a veces no es por una mala endodoncia Sino que te hacen la endodoncia No te colocan la segunda parte Que es la corona Y en el transcurso Que nos vamos alimentando Por ahí que se fractura ese diente Y llegamos a perderlo Eso fue lo que me pasó Claro Las pérdidas usualmente Son más por problemas periodontales O por caries En realidad Es un 70% de caries dentales Y un 30% de problemas periodontales Cuando uno se cepille los dientes A veces uno tiene la sensación De hacerlo vigorosamente y sangra Necesariamente esos Que hay inflamación O que yo lo puedo hacer bruscamente Y eso no hace sangrar Ya Eso se produce por dos cosas Uno Por la presión excesiva Que nosotros hacemos Y hacemos sangrar De manera patológica Y otra Porque el paciente Ya tiene gingivitis Y le sangran porque sí Porque apenas se toca Ya empieza el sangrado Lo que pasa es que Te lo digo en manera personal A veces yo Si yo no me hago Con mucha fuerza No me sangra Pero si lo hago con fuerza Sí me sangra O sea yo A veces lo hago un poquito Y ya A veces yo creo que no sangra Claro lo que está haciendo Más bien doctor Es injuriar la encía Dañar la encía Y esa encía poco a poco Al verse golpeada Se va a comenzar a retraer Y más bien va a exponer Parte del diente Que es sensible Y ahí si va a tener Otro problema Pero tu mensaje ahí Es que yo lo estoy diciendo Muy fuerte Digamos que sí O que se confía No lo quería decir Pero Lo hacen mal Lo confirmo Pero tenemos una pregunta Más de Ángela Que nos está llamando De chorrillo Hola Ángela ¿Cómo estás? Buenos días Disculpete Doctor Lo que pasa es que Mis dentaduras Son postizas Pero A la hora que me la han puesto Está bien Pero no están parejos Las tengo todas disparejas Entonces quisiera saber El por qué sale disparejo ¿Por qué? Porque no lo tengo firme Lo tengo disparejo Casi todo Gracias Yo aprovecho A propósito de esta pregunta Hay mucha gente que tiene Estas prótesis movibles Claro, claro Pero veo que no hay una costumbre En hacer un aseo especial A estas prótesis Se consideran que ya Es casi como un implante Y eso no es así, ¿verdad? No, no es así Es más He tenido pacientes Que duermen con las prótesis removibles Claro Y crean más daño En las encías Y en los dientes Porque al final Nosotros cuando Estamos durmiendo También movemos nuestra mandibula Eso es importante que lo diga, doctor Porque yo creo que hay muchas personas Que tienen estas prótesis parciales Movibles Y duermen con ellos Y lo consideran ya parte de Usualmente Los pacientes que duermen con ellos Son las pacientes del sexo femenino A veces porque el esposo no ve Por monería Por monería Sí, por monería Porque de repente El esposo no sabe Que tiene dientes postizos Entonces dice No, no quiero que me vea así Y al final está dañando Los pilares que se sostienen Esa prótesis Entonces lo ideal Sí es sacarlo Lavarlo nada más Y dejarlo en costadito Doctor Que no lo vea el esposo Sí, una consulta Y yo como madre Por ejemplo Y bueno A mis hijas no le ha pasado Pero tengo un sobrino Que ya le salieron Los dientes de hueso Si no me equivoco Se llaman así ¿Qué edad tiene? Tiene 11 años Ya tiene algunos Y se le ha roto ¿Los niños pueden tener implantes dentales? No Ajá Buena pregunta Excelente pregunta ¿Y cómo? ¿Se queda con hueco? Se queda con hueco Colocamos unos mantenedores de espacio Si llega a perder un diente de adulto alguien Por un problema X Lo que colocamos es un mantenedor de espacio Para que los dientes del costado no se junten A veces no sabía O sea, si un niño pierde un espacio No se pone un implante ¿No se puede colocar? No, porque tenemos una edad mínima Tenemos el tiempo de crecimiento Para los niños de 14 Perdón, de 16 a 18 años Esa es la edad mínima Para poder instalar un implante Porque están en proceso de crecimiento ¿Hay una suerte de una corona? Algo así ¿Qué le pones? Podemos colocar una coronita Para que no lo empuje nada más Para que no le quite el espacio Así es A veces son removibles también Dependiendo si es adelante o atrás Si es un diente que se ha perdido adelante Si hay que hacerlo Y digamos que ya cuando crezca Ya se le puede poner el implante Sí, porque ya tenemos en sí La conformación del hueso Y ya sabemos dónde exactamente Podríamos colocar el implante Claro No es por un tema de maduración solamente Si no hay posición también Y la eliminación del implante Se va a ver si tienes hueso o no Porque hay gente que no se puede colocar implante ahora, ¿no? Claro, pero hasta hace unos 10 años más o menos Solamente se colocaba en el hueso propio del paciente Ya Pero ahora existen técnicas de reconstrucción de hueso Ah, no me digas Y justamente eso hablaban hace un poquito en la pregunta de 3D Sí, estábamos hablando también De que usted me decía que Hay días que yo me levanto Y no encajan mis muelas de arriba con las de abajo Claro ¿Es verdad que se mueven? Sí, claro Conforme nosotros vamos creciendo, madurando Ya Los dientes tienden a posicionarse de manera diferente A desgastarse y buscar su posición ideal Para mantener ese equilibrio funcional, ¿no? Para responder un poquito a la pregunta de la persona que llamó Cuando nos retiran los dientes No nos retiran todos al mismo tiempo Nos retiran primero de arriba a abajo, supongamos, ¿no? Entonces el hueso se va reformando o se va redactando Y cuando llega la consulta y ya no tiene dientes O tiene pocos dientes Lo que hacen los odontólogos usualmente Los colegas, ¿no? Es colocar al nivel que quedaron los dientes Lo que se hace es tomar unos moldes de estudio Y en esos moldes de estudio ver Cómo sería de manera ideal la mordida Y ahí reestructuramos todo, ¿no? De repente eso es lo que ha pasado Pero yo debo entender por tu mensaje Que este tema de la implantología ha cambiado mucho antes Porque hace 10 años te decían No, no se puede colocar implante acá porque no hay hueso Ahora se pueden hacer cosas más Sí, sí, por supuesto La tecnología ha llegado a los implantes dentales también Sobre todo a la superficie O sea que casi no hay persona que no se pueda colocar en un implante En realidad no Porque inclusive antes teníamos como rechazo a los implantes Los factores sistémicos, ¿no? Ahora no, ahora son factores de riesgo nada más Si un paciente fuma Vemos cuánto sirve o fuma Y entra como factor de riesgo Ya no como una contraindicación en realidad Doctor, quizás has sido muy eleccionador Hemos aprendido hoy día de un niño, de un adulto Que yo me cepillo muy fuerte Sí, muy fuerte Que no sé cepillarme Hemos aprendido de todo en el Día Mundial de la Salud Bucal Y el propósito es que aún estés en el mundo rural Hay alternativas para cuidar tus dientes Para no perderlos Y obviamente tener una linda sonrisa En el Día de la Felicidad Muchísimas gracias doctor Gracias por estar aquí Por toda la información Y nos vamos a un corte comercial Y venimos con más Porque ya llegó nuestro invitado ¡Tomi Párraga! ¡Ya llegó! ¡Ya venimos! ¡Ya estamos de regreso! ¡Y ya está con nosotros ¡Tomi Párraga! Actor, director de teatro Y profesor de teatro Así es Y amigo entrañable de nosotros De toda la vida Más de 15 años Y amigo del teatro De 20 años Sí, sí De escuela, de escuela Más de 20 años conociéndonos con Tommy ¿Cuánto? Más de 20 Qué buena memoria Estos chicos de hoy Más de 20 años Pero no se van tan viejos Bueno, estudiamos juntos En la universidad Pues la carrera de actuación Universidad Católica Y ahí nos conocimos Y ahí nació todo tu talento Y por ahí conociste también a tu esposo ¡Ay sí! Hola Casi por ahí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdí a mi amiga Úrsula Osa Porque caramba Conocí a Gianotti Oye, pero ahí es donde empieza Todo este sueño loco De esta carrera tan exitosa Que tienes amigo Empezamos todos, ¿no? Juntos Así es ¿Cómo ha sido todo este proceso Desde que empezaste? ¿Desde que saliste? A ver, salimos de la universidad Y lo primero que hice Fue hacer televisión juntos Que es una novela para el canal De la competencia Y ahí empezamos a hacer tele, tele, tele Pero todos los personajes que me daban Siempre eran el villano Y me aburrí Entonces Cuando me llamaban para darme nuevamente el villano No me inventaba que estaba de viaje Porque si tú dices que no Se resienten Y no te llaman más Nunca más Por Dios, un poquito más No sean tan sensibles Entonces tuve que inventarme cosas Para decir que no Y me quedé sin trabajo Pues No tenía trabajo Creo que cinco años sin trabajo Hasta que te quiero ser villano Y ahí descubrí Dije ¿Por qué no me quedé haciendo? Claro No, ahorita tendría tres departamentos Nada, ahí empecé Gracias a Ricardo Morán Que me llamó para entrar a la tina Y chambear en Yo Soy Y en La Voz como coach de actuación Durante ocho años Entonces esos ocho años Me dio estabilidad económica emocional Fui feliz Porque no hay nada mejor que trabajar ¿Y a ti en los tres departamentos? No, todavía Nicolás Pero uno es para ti Te para ahí Te para ahí Sí, sí Porque me hace mejor mucho Mi abuelito Nicolás Mi abuelita Tomás Eso es real, ¿no? Qué rico es poder trabajar Y tener la tranquilidad De que tienes el trabajo Porque en sí Nuestra carrera es muy inestable Es la esencia de nuestra carrera Es que Cristo Pero estamos preocupados Por ser famosos Por entrar a la telenovela Y en verdad Lo más importante es trabajar Exacto Es seguir trabajando Y punto Y nada más Y en algún momento Por consecuencia Llegará pues tu gran momento Lo que tú buscas ¿No? ¿Y cómo llegó tu primer papel para el cine? Bueno, en estos cinco años Que no tenía Chamba Y entré al canal Ricardo Morán siempre me dio permiso Para audicionar y trabajar en cine O sea, nunca había restricciones Genial, además Y el primer casting que hice Fue para la hora final Que es la película de Eduardo Mendoza Que estuvo en Netflix Como cinco años Claro Y ni bien me escogieron para ese papel Inmediatamente empezó el cine Ya la segunda película que hice Fue un protagónico Y ya después los personajes Que venían siempre eran principales ¿No? Pero al inicio era pues Un personaje chiquito Pero la película que te dio Digamos a conocer Aquí en el Perú Con mayor presencia Y a nivel mundial Fue Canción Sin Nombre Que se llevó a varios festivales En el extranjero Sí, sí Canción Sin Nombre Fue la segunda película que hice Y gracias a esa película Bueno, estrenamos en Canes Y después de muchos Muchísimos Más de 40 festivales Culminamos en los premios Goya Y creo que eso es como un Es un lujo Y tú Muchos directores me dicen Ya puedes morir en paso Escúchame Eso es como un lujo No, eso es un lujo Ahora, ¿tú en algún momento Te imaginaste Te imaginaste En esas situaciones? Mira, no me imaginé eso Pero yo me imagino tantas cosas Pero yo me imaginaba eso y más Claro Sí, no No me había imaginado eso exactamente Pero sí me había imaginado Salir y estar en festivales Desde siempre Claro Porque una cosa es Hacer cine Pero ya otra cosa Es ser parte de la movida De festivales Ya que te inviten A los festivales Y podiarte con los actores Del extranjero Con actores que ves Mira, Christopher Un día no tienes para comer Y al día siguiente Estás en Madrid En un almuerzo Con Álvaro Morte Y todos los actores De la Casa de Papel Qué lindo La vida es así Así es Todo es posible Y es por eso Que hay que disfrutar Tanto el momento El aquí y el ahora Eso es Porque tú no lo habías planificado No dijiste Voy a estar en tal fecha Con tales personas Almorzando En tal país No, no, para nada Absolutamente Estar con Cecilia Suárez Con Diego Boneta Y yo en el medio Los tres en conferencia Porque estamos En la misma condición En la misma categoría De conferencia Y en ese momento Te dices Wow, hay tanto por hacer Tanto por descubrir Yo quiero sus chambas Claro Eso es lo que quiero Claro Quiero sus trabajos Hay que ser rucharlo Y el teatro ¿Cómo haces Para compaginar el cine Que tiene también Horarios muy complejos Fechas muy complejas Con el teatro Yo tengo un amor Odio con el teatro A mí me gusta enseñar teatro Me apasiona enseñar teatro Me gusta ser coach De actuación Pero no me gusta mucho Actuar en teatro ¿Por qué? No sé Yo creo que soy muy ansioso Me da pánico Nicolás Antes de entrar a cada función Me quiero matar Pero De verdad Es como ¿Por qué me dedico a esto? ¿Por qué me dedico a esto? Si es tan terrible Es tortuoso Pero después de 12 años Que no hago teatro He decidido este año Volver al teatro Y voy a actuar En el teatro británico Con nuestra amiga Karina Jordán Con Estefano Uruguay Con Manuel Soriano En una obra de teatro Gran elenco Y dije Ya voy a estar con mis hermanos Me van a cuidar Y este es el momento De vencer mis miedos Si después de esta obra de teatro Sigo igual de nervioso Nunca vamos a ver Te cuento ¿Sigue erradicado? Todo sigue erradicado Cristo Pero van a ser cuatro meses De temporada Mira si yo Y ya te salgo Si yo salgo vivo de esto Es porque Puedo seguir haciendo teatro Pero si es una tortura ¿Ya empezaste los ensayos? Mejor ser director de teatro Voy a ir a ensayar ya Escúchame Me dirige teatro No, Nicolás Se va un poquito a la cocina Ahí la encontramos Que también es nervioso Voy a ir a calmarlo Ah, ok, Nicolás Dale los secretitos Por favor Sí, es mi asistente de cocina Que está nervioso Así que voy a ir a ver Nicolás ¿Cómo flotas en el espacio? Hoy día ha venido tranquila A mí me sorprende Ahora que dice que Tú prefieres ser director de teatro Tu última dirección en teatro Ha sido Nací para quererte De la productora Preludio Que fue un éxito rotundo Un musical Y que no es nada fácil Dirigir a tantos actores Sí, sí Es la primera obra de teatro Que dirijo Siempre he huido A dirigir teatro Y yo estaba en México Y Denise me llamó Como tres Denise Dibos Que es la productora de Preludio Me llamó como tres, cuatro veces Insistiéndome Para que dirija la obra Dije Pucha, ya si te están insistiendo tanto Es porque tú eres la persona Indicada para ser Entonces regresé al Perú Y lo di todo Y no hay nada más complicado Que dirigir a 28 artistas en escena Y además actores de musical O sea, que tienen los egos Pero, o sea, cantan, bailan y actúan Claro O sea, tienen todas las habilidades O sea, cantan, bailan y actúan ¿Cómo competimos con rega? Así es Entonces tienes que lidiar con artistas Con sus egos, sus rollos Sus amabilidades, sus locuras Y después de este musical Yo puedo dirigir cualquier cosa Claro, puede haber dirigido 28 Para mí ha sido un aprendizaje enorme He estado acompañado de Denise Que en todo momento Ella ha sido una guía Ha sido una madre Ella ha estado cuidándome en todo momento Yo siempre le agradezco mucho Por esta oportunidad Le digo, Denise Tú has invertido miles y miles de dólares Para que yo aprenda a dirigir un musical Y eso, estoy muy contento Y encima ganamos el premio De Aprecia Mejor Musical del Año ¡Guau! ¡Un aplauso! No es cualquier cosa Te das cuenta Oye, pero Gracias a ustedes que van al teatro Porque si no van al teatro Oye, pero te das cuenta Y esto es como que te da un aliciente A lo que se viene en el futuro, ¿no? Te das cuenta Cómo superar también tus retos Tus miedos Te ha llevado a cosas maravillosas O sea Sí, sí Experiencias y recuerdos increíbles Sí, yo trato de dar mucha calma A los actores el día del estreno Porque como yo vivo en pánico En el teatro Ellos están nerviosos Pero nunca como yo Nunca están tan nerviosos como yo Yo soy capaz de encerrarme en el baño y rezar O sea, rezar antes de salir Es muy fuerte Por eso Vamos a ver cómo va a ir este año, amigo Con vibras Escúchame, te ganas No hay calores ya de solo pensarlo Yo te recomiendo, mi querido Tommy Yo te recomiendo Que si en caso tienes esos momentos Disfrutes de un buen plato de comida De algo rico Algo que te relaje Nosotros aquí en el programa, por ejemplo Paramos también la Uchi y yo así estresados Todos tiquitiquis Pero nosotros tenemos aquí a nuestro queridísimo Pesu Y Pesu es el chef Es el chef más importante en las redes sociales Prácticamente Diría yo que es el único que ha pasado 50 millones de vistas en sus videos Wow, es en serio No, sí, de verdad Si nosotros nos emocionamos cuando llegamos al millón Uchi, imagínate 50 millones de vistas Mira, yo que me emocioné con 40 mil Imagínate ¿Qué te parece si nos vamos para la cocina para continuar esta charla? Bienvenido Por favor, mi querido Uchi ¿Llevaré mi celular? Sí, claro Vámonos para la cocina ¿Qué tal, tonto? Mucho gusto No me vas a creer Pero he ido a obras teatrales como nunca he ido en mi vida Ah, qué excelente Nicolás, estás en todas partes No, es que yo poco la he dicho Un seco de pollo Uf, delicioso Te lo resumo así rapidito Hemos dorado bien el pollo todo el viejito, bien doradito ¿Qué tal te va en la cocina? Me gusta, me gusta ¿Cocinas? Cocino bien, creo Lo que tú sientes en el teatro, yo lo siento en la cocina ¿Ah, sí? Sí Oye, esto es que antes de hacer una obra teatral Tienen como unos 4 o 5 meses antes practicando Sí, sí, sí En mejor de los casos Si no, tus dos mesesitos ¿Tú dos mesesitos? ¿Tú eres la escena en todo este tiempo que te ha tocado? Que te ha llevado como que de repente puede haber un beso Un beso, de repente ¿Un beso? No, no, eso es fácil Eso es fácil Eso es fácil No, no, las escenas dramáticas son las más complicadas Que tienes que llorar Sí, hay una escena a la hora final cuando actúo con Inelia Bermejo Donde era un puerto pesquero Y había demasiada bulla Y el texto era muy dramático Y simplemente tuve que mirar el cielo Y acordarme de un familiar que acababa de fallecer Para poder entrar en emoción Esa es la que me dice ella Esa es la más difícil Es que en verdad no hay que usar la memoria emotiva Pero cuando no hay de otra ¡Ah, caballero! Nomás te concentras Para utilizar la memoria emotiva Tienes que tener las emociones Muy, muy, muy Y nunca han hecho, por ejemplo Te destruyen Y nunca han intentado esto Tener un pedazo de cebolla al costado Que te lo sobas, que sí ¿Por qué no? Te lo sobas, te sobas ¿Por qué no? Si cuando yo estoy picando empiezo Lo que pasa es que eso Más que hacerte llorar Te irrita En vez de llorar Vas a estar Tomy, te voy a poner el mandil Para que no te salpique nada Puedes usar cuantas artificiales Oye, que bien huele, ¿no? Y bueno, ahora es hora El pollito ya prácticamente está cocido Voy a echar la papa Sanahogia Ese pollito cruciente Mi querido piso que pusiste ahí El pellejito le da todo el sabor ¡Qué rico, doradito! Tommy, cocinas, ¿no? Sí, sí Te defiendes Y he preparado seco de pollo Con la ayuda de mi madre De verdad Por supuesto Siempre Es el primer actor que viene Y dice que sí sabe cocinar Por supuesto Casi ninguno de los actores cocina ¿Qué te pasa ahí con todo? ¿Eso lo retiro? Sí, por favor ¿Cómo que ninguno de los actores cocina? ¿Qué te pasa? Claro que sí Muy bien Mucho, cocina muy bien ¿Ya ves? Muy bien ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Puedes repetir por favor? Que nos invita a almorzar Que nos invita a almorzar ¡Biencioso! Claro Ustedes no han probado ya El lunes voy a reír ¿A qué no nos he invitado a almorzar? Ay, qué pena No, a mí se me invitó a almorzar Sí Tomi ha probado los frijoles de la Uchi Pura lino, men No, no, no Una época que solamente Una época que solamente preparaba frijoles de la Uchi No, sí, es cierto Oye, Piso ¿Cuál es el valor nutricional del seco de pollo? Mira, lo tengo aquí El valor nutricional del pollo Del seco de pollo Es una fuente importante de nutrientes Como proteínas Lípidos Vitamina 3 Y minerales de fácil digestión ¿Cuál es la vitamina 3? ¿Cuál es la vitamina 3? La vitamina B3 Es una trampa lo que me tiene ahí Gohan Agarra eso Me pone una trampa siempre Siempre me pone una trampa A veces me pone el papel que no es también A veces me pone Ya me ha dejado hablando Escúchame, hay que decir a nuestro público televidente Que a pesar de que tú lees la chuleta Esa chuleta, esa información Tú la brindas Tú la buscas Porque tú sabes las propiedades de todos los alimentos Es verdad Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Lo más importante es que la vitamina 3 Es indispensable en tu dieta No puede dejar la vitamina 3 Gracias Lorena Gracias Lorena por la vitamina 3 Por la vitamina 3 Tú siempre con el conteo De nada Gracias Oye Tommy Acá nosotros tenemos un momento Conversamos y todo Pero nos gusta mucho bailar Porque Pizu no solamente es chef Eso es en sus Ah, sí, valga Ah, eso es en sus ratitos ¿Cuáles son sus redes? Pizu, punto, cocina Ok, pero no solamente tiene ese talento No, no Él es Poeta Poeta Rapero Improvisador Lanzador de bola ¿Qué más? Lanzador de bola De bala De bala De bala De bala Bailarín Ahora tiene 740 mil seguidores No, no Es su antipatio Por Dios Esa es su red social más chiquita Claro Esa es la de su grupo de amigos Esteban Londo Esteban Londo Si me va a seguir Sí, claro Pero Pizu tiene un baile Extraordinario ¿Cuál, cuál? ¿Qué? El baile de Pizu O sea, el Pizu Sí, ahorita vamos 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 Ay, ya me pones al frente Sí, claro No, con Mandín Yo voy acá con la Nicolása Te voy a sacar el Mandín Para que te luzca, por favor Pues esto es prácticamente Tienes que entrar en personaje Poseído Poseído, ya Si no, hubiese un mañana A ver O sea, todo lo tienes que dejar aquí Ya ¿Entiendes? Un movimiento Pero tiene que ser puente O sea, caminamos al mismo tiempo O sea, caminamos al mismo tiempo Al mismo tiempo Pues es rápido Son dos vueltitas moviendo Cintura Moviendo cintura Hombro Hombro Cintura Me perturbó un poco tus zapatillas Mucha luz Con tus zapatillas Oye, sí, ¿no? Le he pintado La zapada La pizu Eran blancas Y le he pintado Con resaltador Pensé que eran de pajines Que estaban allá Le he quitado la tela Al cojín para ponerla ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cintura 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 Cuello Hombros Personaje de ojos blanco Y ahí te bloqueas No, y al final terminamos con el paso de Nicolás Solo patines y soy luna Especial Ok Ya, 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 ya Lo he sacado Lo he sacado Ok, ok Ya, subele, gole No, ya sabes cómo va a ser Sí, no, ya, ya Un, dos, tres Eso, Tommy Ahí ¡Fuerza! ¡Eso, Tommy! ¡Eso, Tommy! ¡Fuerza! ¡Con sabor! ¡Rombritos! ¡Con ritmo! ¡Chocolete! ¡Chocolete, Tommy! ¡Chocolete! ¡Chocolete, Tommy! Ahí, por ahí, por ahí, por ahí ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! ¡Muchadísimo! También estamos un poco mareados Con las zapatillas Sí Porque, éstas, las zapatillas, ¿eh? Abríabó, abríabó, abríabó No sabía si eran los cojines de las zapatillas Esas recetas son para cuando te vas del campo. Y si te pierdes, ya te encuentran. Vitamina 3. La vitamina 3. Es solamente para gente que consume vitamina 3. O tres vitaminas. No están preparados para esta conversación. Para esta vitamina. A ver, ¿cómo fue lo de tu plato? Me gustaría que lo poncho. Bueno, te gustaría, pero no sabemos si lo pueden ponchar. ¿Saben qué? Yo estoy esperando que la tecnología siga evolucionando tanto para que esos aromas tan deliciosos pasen a tu casa. Ustedes no se imaginan cómo huele esa olla. Qué pena realmente que no pueda comer nadie. Mira este juguito. Ahí va la cámara. Seco, por eso se llama seco. Dios mío. Lo que pasa es que había hecho el aderezo de cebolla, de ajojipanca, ¿no? Todo en trozos. Y luego lo he licuado ya con el culantro. Por eso el juguito está... Mi querido Pizu, hagamos un breve resumen rápidamente de lo que has evolucionado, hecho en ese momento. En este plato. He dorado el pollo, le he echado el aderezo de ajojipanca, el culantro entero, la espinaca, lo he licuado con un poco de cerveza. Rampán. Le he agregado el pollo para que termine su cocción y he terminado con papa, zanahoria y albergita. Listo. Todavía no le he hecho sala. Listo. Ok, mi querido Pizu. Estoy a punto de llorar. No, no la hagas larga porque yo estoy haciendo rapido para que puedas... ¡No, vamos a la pausa! Y ya regresamos aquí. No te muevas, ya volvemos conectados. Y yo estoy haciendo la rapida. Ya estamos de regreso y te queremos contar que más de 4.000 parejas de convivientes ya cuentan con derechos patrimoniales de alimentos, salud y viudés, mi querida Uchi. Ajá, y para hablar sobre ese tema está con nosotros Milagritos Lucas Villar, abogada de la Sunar. Un aplauso para Milagritos. ¡Bravo! Milagritos, me llamó, me saltó automáticamente la pregunta ¿derechos de viudés? Explícanos un poquito, por favor, en qué consiste eso. Claro que sí. Bueno, ahora los convivientes tienen los mismos derechos que los cónyuges cuando se han casado y, bueno, de esa manera inician su relación. Entonces, para poder acreditar esos derechos es necesario hacer el trámite tanto en la vía notarial como en la vía registral a efectos de poder luego demandar o solicitar la pensión de viudés, por ejemplo, en el caso falleciera uno de los convivientes, ¿no? Al igual que lo sucede con los cónyuges. Ahora, ¿esto es automáticamente las personas deciden empezar a convivir juntos o hay un tiempo que se estipula necesario? Sí, es necesario un plazo de dos años para poder acreditar o solicitar ya sea en la vía notarial o judicial ese reconocimiento de la existencia de la unión de hechos. Y para llevar a cabo este proceso, ¿qué papeles debemos presentar? En principio, aquellos que van a acreditar esta existencia, por ejemplo, si han tenido un hijo, por ejemplo, y la presencia de dos testigos. La norma que dio esta posibilidad de poder hacerlo de manera voluntaria surge en el 2010. Antes de eso, había que ir a la vía judicial, o sea, demandar en la vía judicial ese reconocimiento de la existencia de la unión de hechos. En el 2010 ya los convivientes pueden voluntariamente acudir a las notarías, por ejemplo, y solicitar. Hacen una solicitud, adjuntan certificados domiciliarios, acreditando que están viviendo en un domicilio juntos, llevan dos testigos y luego de unas, primero de la calificación que hace el notario de esa solicitud y las publicaciones que se realizan en el peruano, quince heridas posteriores se extiende la escritura pública. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si uno de los dos no quiere ir a firmar? Dicen, no, 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 a mí no me metan en esos líos, yo no quiero. ¿Cómo se hace ahí? Cuando no es voluntario y, bueno, uno de ellos solicita o quiere exigir un derecho, por ejemplo, un bien adquirido en este periodo de convivencia y que se inscribió solo a nombre de uno de ellos y el otro dice, bueno, este bien también es mío, es social, somos, formamos una sociedad de gananciales, en ese caso tendrá que ir a la vía judicial para poder demandar. Ah, lo demando al tipo. O sea, ya eso ya es más tedioso. Ya. Sí, se vuelve más tedioso. ¿Y por qué es importante pasar por este proceso ya cuando tienes dos años de convivencia a pesar de no estar casados? Como yo siempre digo, cada vez que queremos exigir un derecho o hacerlo valer, sea ante el otro conviviente o ante terceros, es necesario un título y ese título es justamente el reconocimiento vía notarial o judicial que se hace de la existencia de este. Entonces, si vamos a querer, podemos vivir toda nuestra vida en convivencia sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede? Yo siempre me voy a los ejemplos un poco más comunes de repente. ¿Qué pasa si yo estoy con ella, la conozco, entablamos una relación, nos establecemos, pasa uno, dos, cuatro años y en estos cuatro años como bien se mencionó, hemos adquirido algunas propiedades, algún negocio incluso, pero siempre hay un lado que a veces lamentablemente se arista un poquito más, me dice, no, yo puse más dinero aquí, yo puse más plata acá, yo invertí más tiempo aquí, entonces esto es mío y esto no te corresponde. En caso no hayan hecho esta declaratoria, ¿igual la ley lo ampara a ambos? Sí, siempre y cuando se pruebe la existencia de esta unión de hecho, de esta convivencia que han vivido, han compartido una vida, ya con hijos o sin hijos, pero que han hecho una vida juntos y ese reconocimiento lo pueden solicitar si están de acuerdo juntos a la notaría y si no, lo tendrían que ir a la vía judicial. La norma establece que existiendo una sociedad de gananciales les va a corresponder en el momento de la liquidación la mitad de cada uno. Y cuando se rompe la relación, ¿voy de nuevo a la notaría para romper esa unión? Efectivamente, así como se inició voluntariamente, también lo pueden hacer voluntariamente el cese, para lo cual tendrán que otorgar una escritura pública ante el notario que luego se registra nuevamente en los registros públicos. ¿Y eso tiene un costo? Sí, claro. ¿De qué depende el costo de este trámite? En realidad el derecho notario, el derecho registral son 24 soles 60 que se paga, o sea... Oye, sale más barato que casarse. Bueno, pero el punto es que previamente hay que hacer la escritura pública en la vía notarial, que esos sí son costos que yo no... Que va a variar dependiendo de la notaría a la que uno vaya. Pero igual sale barato. Sí, es cierto, sale barato y el trámite ¿cuánto demora? Es... Bueno, nosotros tenemos plazos que son 48 horas. Todos estos títulos que se realizan ante notarios se presentan en la vía de manera virtual a través de la plataforma del SIT, del Sistema de Intermediación Digital. Entonces, se hace... No hay... No se requiere la presencia en nuestras oficinas, simplemente es el notario vía SIT que lo presenta y en 48 horas va a recibir su inscripción. Registral. Es rápido. Y qué interesante además también porque las personas que de repente no estaban enteradas de que esto funcionaba así, de que hay leyes que amparan a las personas que conviven necesariamente sin no estar casados, también están los teléfonos, también está la página web. ¿Nos podrías mencionar de repente una persona que no está tan familiarizada con el tema de Internet? ¿Hay algún número donde se pueda llamar, donde puedan hablar, donde puedan preguntar? Sí, es el 0800, a los unar, 0800-6164, que pueden hacer las llamadas para las consultas. También a través de la página web de zunar.gov, que está apareciendo en pantallas, podrán hacer las consultas. Y antes que me gane el tiempo, te quería hacer otra pregunta. ¿Qué sucede en el caso de que yo entablo una relación con una persona y uno de los dos fallece? Pero no hubo ningún trámite, no hubo ninguna, perdón, no hubo ninguna inscripción. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, uno de los derechos de los convivientes también es el derecho a heredar, el derecho sucesorio, los derechos sucesorios. En este caso, para poder hacer valer esos, tenemos que tener inscrita nuestra declaratoria o de unión de hechos. En el caso que no fuera, el sobreviviente tendrá que acudir a la vía judicial y demostrar que en el periodo habían estado conviviendo, cumpliendo los requisitos que señala la ley que son libres de impedimento matrimonial. Y llevar testigos, me imagino, también. Eso va a ayudar mucho. Lo ultimito, antes que te vayas, de verdad, quiero preguntar, ¿sólo para parejas heterosexuales? Sí, la norma, solo heterosexuales. Exactamente, la norma permite este reconocimiento solo para el varón y la mujer. Ya, gracias. Y toda la información la pueden encontrar en las redes sociales como ya hemos mencionado y también en la línea Aló Zunar. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Nos vamos a una pausa y luego de la pausa regresamos, así que no te muevas, esto es Más Conectados. Estamos de regreso y como estás viendo en la pantalla, mira esa maravilla que ha preparado Pizu, un aplauso para Pizu. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Pizu! No sean sobones. Oye, ya. No sean sobones. Sí. No van a comer. Esos gritos me gustan, pero sé que es porque al final se lo comen. Sí, sí. ¡Bravo, Pizu! ¡Buenoso, Pizu! ¡Buenoso, Pizu! ¡Buenoso, Pizu! No van a comer. Mi querido Pizu, terminaste. ¿Dónde está? Terminé. Ahora sí Tommy podría probarlo. Ya, pero ¿con cuánto has hecho este plato? ¡Buenoso, Pizu! Con 25 soles. Con 25 soles. ¡Buenoso, Pizu! Ven, ven, papi, prueba ahí. Nicolaza, por favor. No, pero estoy buscando mi tato, el que siempre me esconde en mi tato, pero oye. Por allá, por favor. Oye, pero por ahí veo una cerveza, ¿no? Yo creo que ese es el secreto acá. No, sí. Ese es el secreto de Nicolaza. Esa es la mía. Oye, Nicolaza. Ese es el secreto de la Nicolaza. Oye, Nicolaza con razón para pícaras siempre. A ver. ¡Guau, Dios mío! Ay, ay, ay. Con pollito, métele, métele el pollito. Haz de cuenta que fueron esos 5 años que estaba sin chamba. ¡Qué fuerte, ah! ¿Te imaginas cómo sería cuando comías 5 años sin chamba? ¡Dios mío, Santos! ¿Qué tal? ¿Buenazo? ¿Del 1 al 10? Espectacular. ¡11! ¡Ah! ¡Eso! ¡Semitónico, grato! ¡Qué rico! Ahora te lo puedes comer todo. Ahora, Pizu, una pregunta. Esto lo podríamos aplicar, por ejemplo, ¿no? Perdónenme la ignorancia, pero tú sabes que yo en cocina no sé absolutamente nada. Esto lo podríamos aplicar con carne, lo podríamos aplicar con pescado. Con carne, con pescado, con cordero. De repente, a la hora de la dorada es diferente porque el pescado se funciona muy rápida y se va a desarmar a la hora de freírlo. Ya deberías tener el aderezo y ponerlo ahí como para que sube. Escúchame, yo recién estoy atando. Ah, obvio, el asado de tira sí. Yo recién estoy... Necesita bastantes horas de cocción. Recién estoy atando cabos, Mi cerebro va uniendo así por momentos, se va... ¿Ese es lo mismo del seco de cabrito? Claro, sí, claro. Lo único que cambia es la proteína. ¿Y lo has hecho con zapallo luche? No, ese es el norteño. Entonces no es lo mismo, Es el norteño. Entonces no es lo mismo, Pizu. Pero, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero que lo hace el norteño igual que la chicha de jora. Ajá. Claro. En este caso es con cervecita y ese es un seco criollo, ¿no? Oye, ¿con pato lo puedo hacer o no? Por supuesto. ¿Sí? ¿Con pato? Tiene mucha grasa. A la hora de dorarlo va a botar mucho, mucho aceite y eso es lo que le va a dar el sabor. Y, papi Pizu, ¿este es un plato originario del norte de nuestro país? No. ¿No? Es de Perú y Ecuador. En Ecuador también hay mucho seco, ¿no? Que utilizaban... Ese es el norte de nuestro país. O sea, compartimos... Ese es el norte. Es el norte, sí. Pero ese es Ecuador, esa parte del norte. No, 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 pero se refiere a que no solo le pertenece a Perú, sino también lo comparte con Ecuador. Ah, ok. No te burles, por favor. No, yo no. ¿Estás hablando en serio? ¿Tú te estás burlando acá? Ya saben que no voy a decir absolutamente nada. Mi querido Tommy, por favor, ¿puedes mencionar sobre los cursos, los talleres, si estás ahorita abriendo alguno en especial? Sí, sí, sí. En abril, arrancamos el 2 de abril en Campo Abierto, Miraflores, los talleres que están a cargo de Scénica. Va a estar muy bacán el taller. Es el segundo taller que voy a dictar en el año porque es muy probable que sea el último porque ahí viajamos y hay muchas cosas que hacer. Así que lo voy a dar todo en este taller, por favor. Están completamente invitados y cualquier información busquen en Instagram, en Instagram, arroba Scénica Perú. ¿Te vas a dar media beca o no? Nicolás, tú entras, por favor. ¿Otra vez? ¿Tú tienes que enseñarme a mi teatro? Obviamente. ¿Cómo yo te voy a enseñar a ti? ¿Qué va a querer enseñar? Y además también la obra se estrena ¿cuándo? No, la obra empezamos a ensayar en junio pero todavía falta. Ah, todavía falta. Entonces podemos tener invitados. Pero igual estén atentos a sus redes. Esa es otra invitación y otro seco. Ok, ok, ok. Un aplauso, por favor, para Blanita. Y nos vamos rápidamente para el centro, a mi querida Gucci y el estudio porque ya está... Con nosotros, Santa, All Star, va. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, papá. ¿Cómo están? Bienvenidos al Perú. Un placer, un placer estar aquí. ¿Por primera vez en nuestro país? No, ya han venido. Segunda vez, sí. Segunda vez con esto del Sambo Cabero. Estuvimos aquí en octubre y ahora estamos regresando para dar un poquito a conocer lo que estamos haciendo. ¿Y cómo los recibió nuestro querido Perú? ¿Cómo se han sentido? Espectacular. Espectacular. Por eso es que quiero regresar. Por la comida, seguro. Y por todo, me gusta todo. Cuéntenos un poquito a la gente cómo puede encontrarlos en redes sociales. Ok, mira, en las redes sociales estamos bajo Salsabolo Stars Band, todas las plataformas con el mismo nombre y ahí ven todo lo que está pasando, los videos que tenemos, pasadas presentaciones, cosas que ya se han hecho del Sambo y ahí está toda la información. Tú fuiste el fundador. Cuéntame un poquito cómo empieza la banda. La banda empieza justo en la temporada del COVID con todo lo que estaba pasando, que no el mundo artístico para. Entonces surgió la idea de armar esta banda para con el fin de prácticamente relajarnos, tener un pequeño tiempo, aunque sea un día del mes, para compartir y botar esa atención de lo que estaba pasando. Y una cosa fue llevando a la otra, empezamos a hacer música, producimos eventos también en Estados Unidos. Hicimos un evento peruano donde quisimos incluir Olga como parte del repertorio. Cuando se la presentó a Marco, que no conocía nada de lo que era la música del Sambo, yo tuve la dicha de poder verlo en persona muchos años atrás. Le encantó el tema, me dijo, Juancito, tenemos que grabarlo. Se graba el tema, visitamos Perú, se lo presento a un amigo, le digo, mira, estamos haciendo esto. Y él fue el que prácticamente me dio la idea, oye, si ustedes hicieran un homenaje, sería espectacular una orquesta extranjera. Y aquí estamos. Marco, ¿y cómo te has sentido de cantar canciones en homenaje al Sambo Cabero? Espectacular, es decir, yo no conocía quién era Sambo Cabero y en cuanto lo oí me tocó fibra como le tocó a todo el mundo, ¿no? Y me encantó. Me encantó, es decir, y siento un honor enorme poder interpretar lo que en un día él interpretó, ¿no? Y qué placer poder tener a ustedes que vienen del extranjero a homenajear a un ícono de la música peruana y además adorado por todo un país. Aquí, el que no ha bailado una canción del Sambo Cabero, el que no ha jaraneado con el Sambo Cabero no es peruano, así de simple. Exacto. Cuéntenme por favor dónde y cuándo van a hacer las presentaciones. Ya, vamos a estar el próximo 26 de julio en el Teatro Canut, vamos a estar haciendo un show un poquito diferente esta vez, ¿no? Vamos a estar haciendo un show que se llama Havana Nights junto a amigos, vamos a estar compartiendo con Carlos Supo, Tiramil Galindo, hay varios artistas más que estamos trabajando con ellos, estamos viendo el asunto de disponibilidad, ¿no? Porque sabemos que es una fecha bien pedida aquí y en parte del evento vamos a estar haciendo un corto homenaje al Sambo Cabero nuevamente, algunos de sus temas rindiéndonos por las fiestas patrias. ¿Y esto ya tiene venta de entradas? ¿Ya se pueden comprar las entradas? estamos en entrada ya, está toda la información ahí, ya está todo preparado. Perfecto, y lo que ustedes quieren escuchar es este homenaje al Sambo Cabero y aquí en Más Conectados suena cada domingo a las doce. Cuando tengas que partir quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días, vivirás en mi alegría, en mi tristeza, reinarás en el altar del alma mía, al partirme dejarás tus agonías, y en la casa que sin ti quedo muy triste, nadie nadie ocupará el lugar que tú tenías porque se murió mi amor cuando te fuiste. Nadie ocupará el lugar que tú tenías porque se murió mi amor cuando te fuiste. Cada domingo a las doce saldrá la ventana esperarte como antes después de la misa y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera tus pasos buscando tus brazos y sin tu sonrisa seis ocho de la mañana te llorarán las campanas cada domingo a las doce después después de la misa cada domingo a las doce saldrá la ventana para esperarte como antes después de la misa y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera tus pasos buscando mis brazos y sin tu sonrisa se irá el sol de la mañana te llorarán las campanas cada domingo a las doce después después de la misa salsita has activado eh cada domingo a las doce voy a esperarte mi amada espérale como siempre para contemplarte frente a tus sonrisa y así terminamos el miércoles el más conectado mañana nos volvemos a encontrar aquí es el punto de la mañana que tengas un excelente día paz y amor siempre para ti ¡Chau! cada domingo a las doce voy a esperarte mi amada cada domingo a las doce ahí estaré sentadito en la ventana ¡Chau! ¡Sacos Cabero! ¡Esto es pa' mi papá! ¡Chau! ¡Gracias!